Tras persecución policial recuperan camioneta que fue robada en un asalto en la ciudad de Ponta Pona, aquí en la zona ya del camino a Fortuna, en cercanías del frigorífico. Aquí está el vehículo que fue recuperado tras una persecución por parte de varias patrulleras quienes vinieron detrás, incluso los sujetos efectuaron disparos, según los datos que se tienen que están todavía los agentes de las distintas comisarías que intervinieron en esta persecución y bueno, le están buscando todavía a los sujetos quienes efectuaron disparos. Vamos para Radio Futura, 97.5 aquí es el lugar de los hechos.